Como parte de los festejos en honor de las niñas y niños de Ramos Arispe durante el mes dedicado a ellos, la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la Colonia Manantiales del Valle, llevará a cabo la Feria de la Salud denominada Islandia el próximo jueves 29 de abril en el estacionamiento de la Clínica. Asunción Ortiz, director médico de la Unidad de Medicina Familiar, dio a conocer que parte de los servicios que estarán ofreciendo son revisión de la Cartilla Nacional de Salud, esquema básico de vacunación, somatometrías, nutrición, salud bucal, prevención y control de enfermedades, así como pláticas para prevenir accidentes y lesiones, además de exámenes de la vista. La cita, recordó el médico, es en el estacionamiento de la Unidad Médica de 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Dijo que habrá brincolines, premios y sorpresas para los pequeños que asistan, pero lo más importante es conocer el estado de salud de la población infantil de Ramos Arispe. Los servicios que se estarán ofreciendo, si bien van dirigidos a la derechohabiencia, se atenderá de igual forma a toda la población abierta que acuda a solicitar algunos de los servicios médicos que ese día estarán disponibles. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24-7, Carlos Hernández.